Antonio Fernández Cortés, Director Médico Corporativo del Hospital 50 Doctors. Platícame de qué trata 50 Doctors, cuál es el concepto, por qué 50 Doctors. 50 Doctors es una nueva cadena de hospitales en México. El día de hoy estamos inaugurando nuestra segunda unidad aquí en la ciudad de Puebla y nos caracterizamos por generar hospitales que tengan una ventaja competitiva muy clara. Es decir, son hospitales muy bien ubicados con lo mejor de la tecnología médica, es decir, los mejores equipos de las mejores marcas a nivel mundial para la atención de la salud de nuestros pacientes. Pero además, una cosa que nos gusta mucho presumir es que tenemos precios justos. Es decir, es un hospital que te ofrece las mejores instalaciones, los mejores equipos, los mejores médicos al mejor precio. ¿Con qué planes pueden contar, digo, para que vengan los poblanos y se interesen en cuidar su salud con ustedes? Es muy importante porque nosotros ofrecemos medicina de calidad y con mucha calidez. El servicio para nosotros es una piedra angular. Queremos que la experiencia de nuestros pacientes sea totalmente satisfactoria. El paciente para nosotros es el centro de todos nuestros esfuerzos.